buenos días es un gusto saludarlos estamos en villa hidalgo sonora una tierra preciosa suave tranquila te levantas de la mañana mira la plaza para nosotros son los carreritos no hay nada son las casi las que 8 8 y felicita la mañana y está solo mi querido me encuentro aquí en la plaza a francisco pancho durazo como también pancho bien gracias a dios aquí eso es presente aquí mi camarada que la remago que ahora le oye oye pancho cuéntanos que ahorita dónde está trabajando en acosar y garcía y soy mecánico y se le ha especializado en cartas pila ambos no casi ya casi no hay morros que vienen pues tienen que agarrar muchísimo por mí aunque no ya no tengo una canción cuál es tu canción favorita el hijo del viento el hijo del viento patolo patolos pero lo que no sé lo que no dijiste eres francisco durazo no es nada de los durazos para que te alivian en porque no estoy alcanzando nadie pero no cuando te decía pasas de los 65 y en una feria y que te pasó por 28 años y ya llegamos tarde aquí no 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 ahorita los 65 o sea que no yo speak english hoy es no pues mecánico veate mecánico dice él hable inglés no buscar las morras rendidas a sus pies pero ésta a ver ahora sí echa la rulita que vas a cantar pancho cuál es la de el viento ahí empecé que me la hace el viento no pero no pues el mero pero ya sabes que el viento lo que le hizo a benito juárez yo soy el hijo del viento un hombre muy conocido porque si yo no los miro no se mueve ni una hoja si tú te fijas muy bien verás que estoy en los ciertos son pobres que me ha dado la madre naturaleza y el dios bendito del cielo que ahora aquí anda conmigo aquí yo no tengo nada mi heredad está en el cielo yo defendí su venado y a todos sus animales ahora que yo soy el hijo espero que sean amables y protejan al venado y a todos sus animales es por eso que no llueve en lo que me dijo mi madre yo soy su hijo y del viento como no voy a saber siempre platico con el él él sabe que yo lo quiero y que también yo lo adoro yo soy el hijo del viento y un saludo para el diputado el compa nadie vamos a tomar café con él quédate quédate para ir a tomar con él y se hace unos huevitos unos huevitos con machaquita que te parece café no 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 sabroso ahorita así que vea lo que va a hacer yo voy a partir el tomate la cebolla y el chilito no 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 macizo unos huevitos tatas si unas no sé si quieres unas papitas también nos la aventamos porque compa y si es el arre mago es mi hermano somos iguales no 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 el arre ya estuvo el mago el mago el mago es bon de la familia pancho gusto saludarte entonces mañana agarras aquí por la brecha rumbo a nacozari cuanto tiempo se hace de vidalgo a nacozari garcía por la brecha aquí dos horas dos horas a vueltas ruedas está mal cateadona ahí sería buena onda que el gobernador sí señor durazo pues necesitamos que mande que mande te voy a arrastrar una manita para que para no tarda tanto y los carros duele mucho llega uno todo todo gateado y los carros muy caros todo ahí le paga una bajadita a los precios está bueno mi pecho yo estoy bien y arriba vidalgo arriba vidalgo ya sabes donde serán los hombres así es viejón ay no te voy no te puedo no te puedo te puedo te toque que estas testify y